Joaquín Caballero Rociñol, presidente municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, pone en marcha el segundo megalarbatón como parte de la segunda jornada nacional intensiva de lucha contra el dengue que se desarrollará del 25 al 29 de agosto del año en curso. Estas acciones se estarán efectuando en 10 colonias de este sector por parte de personal del ayuntamiento y de la jurisdicción sanitaria número 11 que en total sumarán más de 500 personas que desde el día de ayer lunes iniciaron las actividades concernientes al control y prevención del dengue. Durante esta semana se pretende visitar a cerca de 12.000 viviendas. Tenemos más de 500 personas que trabajarán a partir del día de hoy en 10 colonias para hacer la descacharización, para hacer los trabajos orientados a que no tengamos criaderos de la larva del mosquito que es transmisor del dengue. Pero lo más importante es contar con el respaldo de todas y de todos en los hogares. Es lo más importante. El mosquito que transmite el dengue se le gusta o busca los espacios con agua donde tengamos algún cacharro, alguna cubeta, algún espacio donde se acumule agua limpia. Y precisamente eso se da de mayor manera en los patios de nuestros propios hogares. Nosotros somos quienes podemos ponerle freno a esta enfermedad en la medida en que mantengamos nuestros patios libres de cacharro. En la zona sur, de acuerdo a la jurisdicción sanitaria número 11, se han disminuido en más de un 80% los casos de dengue. Creo que el trabajo en la zona sur, en especial en Coatzacoalcos, se ha hecho bien en relación con el año pasado. Hemos bajado los números de casos de dengue en más del 80%. Llevábamos el año una cifra de más de 2.500 casos ya confirmados. Este año andamos por los 250, 240 casos. Esto habla de un trabajo en conjunto, pero sobre todo el trabajo de la sociedad. Han participado, han despertado y han hecho caso a las recomendaciones que da el sector salud. Gracias. 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 Gracias.